Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, vamos otra vez al ranchito. Allá Raquel nos lleva a pasar la tarde. Está muy bonito, muy fresco por aquel lado. Bueno chicos, nos vemos allá en el ranchito y a ver qué les puedo grabar. Cuídense mucho y gracias por estar pasando a ver nuestros videos. Gracias por aquellos que están suscribiendo. Amigos, vamos nuevamente al ranchito. ¿Verdad Raquel? Ajá, vamos al ranchito. Voy a pasar la tardecita. Todo el día. Todo el día. Es que, ¿saben qué? Que Diego me dijo que va a hacer tamales. Así que queremos esperar los tamales. Los panes es mini, ¿verdad? Ajá, es mini. Sí, es mini. Ella es, Diego es la que hace el altole con los tamales. Ah, sí, sí. Ah, ok. Pues vamos para el ranchito. Sí, acompáñanos al ranchito. Sí, acompáñanos al ranchito. Aquí hay una tiendita. Aquí hay una tiendita, chicos, rumbo al ranchito. Y nos paramos a comprar. Y nos paramos a comprar. Está calentando el sol. Sí. ¿Va a calentar? Sí. Sí. Aquí hicimos una parada a la tiendita. Están los pronósticos que va a llover. Y quiero ir al remudadero por Pápalo. Aquí está el puente del río. Se ve otro polo más. Qué bonitos paisajes. Qué sucio. Se te llenaban. La lluvia que ha caído. Otra vez se me olvidó la aparación. Me la van acabando. Necesito comprarlo un día antes. Sí, ese es para que le eches a la milpa. Sí. Es un líquido. Es un polvito. Ah, es un polvo. Sí, desde la otra vez. Para las plagas. No debía haber traído y nada. Sí. Y ahorita que todavía está chiquita. Tumilito. Ya llegamos aquí al ranchito. Ya estamos aquí. Se siente calor, chicos. Dicen que hoy va a estar más caliente que el día de ayer. Ayer estuvimos a 38. No, ayer estuvimos a 34, hoy vamos a estar a 38. El día de hoy a 38 grados. Se siente un poquito de calor. Aquí vamos a pasar la tarde. A disfrutar de este ranchito tan lindo, tan bonito. Ya están bien grandes. Ajá. ¿Y los compraste chiquitos, Raque, todos estos pollitos? Bien chiquitos. Miren qué bonitos patos. Están bien bonitos sus patos de aquí del rancho de Raque. Miren qué preciosos. ¿Se metió el zancudo? Mátenlos. No les va a picar. Lavé una poquita de ropa. Tenía una poquita de ropa para lavar y me la traje al rancho para lavar porque aquí hay bastante agüita. Y hay que aprovechar el agüita. Bien rica que está aquí. Ay, chicos. Estoy disfrutando aquí ahorita mis vacaciones. Aquí ya tendimos la ropa. A ver si en la tarde que ya nos vamos ya se secó. Sí se va a secar. Hay bastante sol. Está bien fuerte el sol. Y aquí está un árbol bien grande. Queda mucha sombra. Bien bonitos se ven. Todo se ve bien bonito. Aquí está el bote con agua. Está bien rica el agua. Aquí ya lavamos. Miren cómo se ve todo allá. Donde están las palmeras, donde está toda la huerta. Bien bonito. Aquí el sol está fuerte, así que nuestra ropa sí se va a secar. La palmera. Estos árboles de ciruela. Ay, mi amor. Me voy a caer. Aquí está. Estos son árboles de ciruela. Máscara. Máscara. Ven. Ven. Ven, máscara. Ven. Ven, qué bonita. Máscara. 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 Ven. Máscara. Máscara. Estas bien bonita Ah, esa es paloma Ah, sí, aquella que está abajo de la camioneta Ah, ella es paloma Paloma Y aquella es máscara Ajá Aquí anda un pato En su pileta Mire Les voy a mostrar a ver si no se sale Porque los patos cuando uno se acerca Luego, luego se van Ahí se está bañando, miren chicos Miren como Se baña de bonito Qué bonito patito Está bien bonito Está bien Está bien Este Bien clarito, bien limpio Estos también son árboles de tamarindo Estas hojitas Creo Sí, son Son de tamarindo Sí, sí, son de tamarindo Miren, miren Cómo está el patito bañándose ahí Ya se terminó de bañar Ya se va Ya se va Ya se va el patito Patito bonito Aquí seguimos chicos Estamos disfrutando aquí del rancho Yo me ando comiendo una naranja Qué verdad que tiene un arbolito de naranja ahí Tiene bastante naranja Están bien dulces Ya me comí dos Con esta Están bien sabrosas Y aquí seguimos Miren qué bonito Bien relajada Estoy bien relajada Este es el arbolito de naranja De aquí cortamos las naranjas Miren cuánta naranja tiene este arbolito Están bien dulces El sol, miren cómo se refleja ahí Ya salió de su De su alberca Aquí andan otros Otros patitos Aquí estamos disfrutando De esta paz y alegría Que se siente aquí en este ranchito tan lindo Vuelves a grabar para que Digo vuelves a bailar para que te grabe Vamos a comer una papaya bien rica Aquí la rica papaya chicos De aquí del pueblo, aquí del rancho Recién cortada Sí No le hagas así Dani Ya les voy a subir Ahí este Sale cuando fuimos a cortar Que Raque cortó las papayas Y Alexander también Son estas bien ricas Vamos a comer ahorita Una rica papaya Se cayó ¿Se cayó? ¿Y dónde la tenías? Estaba acariciándola así el cuello así Y luego se cayó Es que como le estabas sobando No, yo creo que se relajó Y se durmió No, porque hasta se huyó el golpe Ya se quería dormir La papaya está bien dulce Bien rica está la papaya Miren Está bien sabrosa la papaya Aquí Raque está haciendo unas ricas tortillas Unas tortillitas chiquitas Porque esta maquinita está chiquita les digo Trajiste caldo de pollo Caldito de pollo Ajá Y arroz Sí Y arrocito También trajimos arrocito Y aquí vamos a disfrutar De ranchita Un rico caldito de pollo Le digo que Estoy haciendo tortillas Aunque sea con un taco Con sal Como un Bien sabroso Sí Ay, sí Sí Y ahí están las tortillitas Así las quería yo Muéstrale, Juanita Como haces tu taco con sal Mira Ay, qué rico, Juanita Paco con sal Ay, sí Está bien rica ¿Quieres un taco con sal, bebé? Las tortillas con sal Saben bien rica Así, recién calientitas Le ponemos poquita sal aquí Acá está la sal, ¿verdad? Y bien ricas las tortillas Hechas a mano Sí Le ponemos poquita sal Y poquita agua Al taco Así Y ya lo aplastamos Para que se enrolle bien Ajá Lo aplastamos así Están bien ricos Están bien ricos Ay, sí Este rico caldo Estas tortillas Bien ricas Aquí está tu taco Y ya Alexander Se va a comer su taco Con sal Su taco Frida ¿Quieres un taco? ¿Quieres un taco con sal? A lo mejor no sabe Ahí a ver Se sabe rico El plátano Con arroz Sí Bien sabroso Aquí estamos comiendo, chicos Un rico caldo Un rico caldo de pollo Tortillas hechas a mano Bien ricas Qué rico, ¿verdad? Ay, sí Sí, sí Gracias, María Vamos aquí Al ladito donde está su ranchito de Raque Está un, su tío Y están jugando lotería Vamos, chicos Vamos a ver a los niños jugar lotería Aquí en el pueblo Aquí en el pueblo Aquí en el pueblo todavía se juega Tradicionalmente Como cuando yo era chiquita También jugaba lotería Con mis hermanos Ahí en el rancho de mis papás Allá en Chiapas Vamos, chicos Vamos a ver Quién va ganando Vénganse con nosotros Vamos a ver Raque también está jugando Raque y Alexander están jugando Ay, ahí va un gatito Ahí va un gatito Los perritos también vienen aquí conmigo Vamos, chicos Ay, se están cayendo las hilamas Ay, no se ve ahí, aquí Se están cayendo las hilamas Miren, chicos, les muestro Miren esta fruta Esta fruta se llama hilama Pero ya la está tirando el árbol Aquí hay varias Estas chiquitas Mira Mira Miren, chicos Cuántas hay Cuántas frutas de esta El árbol la está tirando Porque me imagino Que ha de tener alguna plaga Esta fruta se llama hilama En Chiapas le dicen Ay, cómo se Se me olvida el nombre siempre De esta fruta Que es de allá de Chiapas también Y aquí son hilamas Que están Chiquitas Aquí hay unas grandes Anona Se llama en Chiapas Se llama Anona Y miren cómo se ve, chicos Bien bonito Qué naturaleza tan bonita Ahora vamos a grabar para acá A ver qué les puedo mostrar aquí Amigos, disculpen Las tomas que luego les hago Pero como grabo con mi celular Es un chicharito No tiene tanta resolución Mi cámara Ya después, chicos Me compraré un celular Para poderles mostrar bien Miren, chicos Aquí hay un arroyo Y como ha llovido Tuvo un poquito de agua Dice Raquel Porque cuando llueve mucho Pues seguido, diario El arroyo se llena Escuchen cómo se Se oye A ver, espérenme Déjenme mostrarles A ver si no me caigo aquí Al arroyo Ay, me da miedo la hierba Es que, chicos Me da mucho miedo Los animales Yo crecí en el rancho Pero estuve hasta como A los 12 años en el rancho Y siempre era bien miedosa ¿Escuchan un burro? Ahí grita Me puse bloqueador Creo que traigo bien blanca La cara Aquí está haciendo Mucho sol Está fuerte Y me pongo un poquito De bloqueador Déjenles muestro Ahora sí el arroyo Miren, chicos Dice Raquel Que en el tiempo de lluvia Se llena Pero ahorita Es apenas Está cayendo Muy poca agua Que ese arroyito Se llena Y aquí luego Se bañan O vienen a pescar Miren Cómo se ve Tan bonito Chicos Cómo se escucha El sonido De las chicharras Está hermosa Esta vista Espero Espero Les gusten Estos pequeños Videos Que les ando Grabando Desde aquí De Cuxamala Guerrero Venimos unos días De vacaciones Miren, chicos Allá a lo lejos Está el burro A ver si les alcanzo A enfocar Ahí está el burrito Ahí Ahí está el burrito Qué bonitas Qué bonitas Casas Aquí Está muy bonito Vamos Vamos a ver Quién va ganando En la lotería Iba para allá Y me vine A mostrarles El arroyito Vamos Vamos Chicos Vamos a seguir Disfrutando De esta tarde Aquí En el rancho A mí me encantan Los ranchos Porque Mis padres Son de un rancho Más bien Yo no estuve Mucho tiempo En un rancho Porque me fui Muy chica A la ciudad De México Pero Soy de rancho También Me gusta Disfrutar De la naturaleza Siempre estamos Conectados Con la madre naturaleza Dejen Les muestro Aquí Miren Qué vista Tan bella Tan preciosa Y aquí El ranchito De Raque A lo lejos Está el ranchito Ya lavé ropa Chicos Ya se me está secando Mi ropa Qué bonito está ¿Escuchan? Los sonidos De chicharras Me imagino Creo que así Se les llama Este sonido Viene como Un momento Donde Se oye fuerte Y en un momento Donde ya Se apaga O bajan Su sonido Pues vamos Acá A ver A los que están Jugando lotería Qué bonito Es ese juego De la lotería Quien lo haya jugado Sabe de lo que Le estoy hablando Cuando uno Es niño Juega Esos Esos juegos Tan bonitos Miren chicos Aquí por si Ya no me da Tanta Como la luz Del sol Y se hace oscuro Por mi Cámara Les digo Que yo grabo Con mi Chicharito De celular Pero aquí Les muestro Lo que puedo Chicos Déjenme pasar Acá A ver si no Salen los perros Ay Ay Dios Rodri Rodri va a ganar El grito La estrella Ah pero con la aplicación Ajá La cadera No pues sí No cabe duda Que ya estamos actualizados Estamos actualizados Chicos Miren que bonitos Juegan aquí La lotería El músico El gallo Suelta la maceta Para los esquinas La botella Ahí Ya vas a ganar Alexandra La corona La corona La mano ya pasó Por eso no ganas Ni la estrella El venado Las caras El venado Ah estas zonas Que te han llegado Sí Ah ok Aquí andan jugando A la lotería Aquí estamos En un ranchito De El tío De Raque También está bien bonito Bueno todo Aquí en el pueblo Está bonito Ahí hay un arbolito De limón También Aquí también Tienen Paloma Ah pero Estas son Pichones A ver si me puedo Acercar A los Pichones Miren chicos Cuantos Pichones Tienen aquí Pichones Palomas No sé Yo los conozco Por palomas Qué bonito Y aquí tienen Pavos Guajolotes Decimos allá En Chiapas Y aquí les llaman Tundos Los tundos Hay bastantes Tienen bastantes Esta señora Aquí hay unas Toronjas Bien grandes Miren Qué Toronjas Bien Grandes Están Las Toronjas Bien Bonitas Allá También Hay Bastante Miren Cuántas Hay Aquí Este árbol Tiene Bastante Toronjas Pero Toronjas Son Bien Grandes Miren Miren Qué De Toronjas Bien Grandes 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 Miren